Música 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 No tengo más de mi padre Ni que se afiame de mí Solo no acabas y quiero el amor Se compadece de mí Se apagó en el vestido Pero yo no puedo ver Y se aclaman cantando Música 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 Y ahí quedó complaciendo pues A los invitados, el novio Ahí por ahí le pedimos Que se tranquilicen a todos los compas Ya el novio anda preocupado Nomás viendo Hay que disfrutar la música Hay que bailar De verdad hay que Sacar este evento totalmente limpio Compadre No hay que pelear No hay que alterarnos Hay que tomar las hielas Y que no nos tomen ellas a nosotros Ahí por ahí ahorita vamos a seguir Complaciendo a los invitados Eso es eso Vamos a ver Y que no nos tomen las hielas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!